Confianza y misión La confianza es la creencia en que una persona o un grupo será capaz de actuar de manera adecuada en una determinada situación. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro del tiempo. En la misión es fundamental creer en la gente, en las posibilidades de llevar adelante unos proyectos, unas actividades, sin que el misionero sea el protagonista. Es confiar en ellos, es dar responsabilidades. Seguro que la gente lo llevará a cumplimiento. En definitiva, es fiarse de la gente.